Acaba de llegar María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, diputada nacional. Bueno, recorriendo el país tratando de hacer pie, le vamos a preguntar para ser candidata a presidenta del 23. ¿Cómo le va María Eugenia? Buen día. Buenos días a ustedes y a todos los cordobeses. Bien desde tempranito acá estamos para hacer un día que va a ser corto hoy, pero intenso. Vamos a estar en Prodimes, en una industria autopartista, vamos a estar en la bolsa de comercio escuchando a todos los sectores productivos, con todos los referentes de Juntos por el Cambio. Así que día de mucho trabajo, pero con la promesa de venir más tiempo para poder recorrer mejor toda la provincia. Claro, la idea que en principio era recorrer el país 3, 4 días, a Córdoba hoy un día. No, no por el día, pero porque vine por la invitación de la bolsa de comercio, pero tenemos ya previsto, recién me vino a recibir la diputada Soer y ya quedamos con todos los referentes de Juntos por el Cambio, que como en el resto de las provincias voy a estar 3 o 4 días yendo a pequeñas localidades y conociendo la realidad en detalle de la provincia. María Eugenia, la idea es tratar de tomar el pulso al país, de ver cuál es la realidad, de qué está pasando en la Argentina. Tanto cuando me tocó ser vicejefa de gobierno de la ciudad, como cuando fui gobernadora, siempre entendí que para resolver los problemas de la gente hay que estar y hay que escuchar. Y no es lo mismo trabajar por Córdoba como por cada provincia de la Argentina, porque los diputados nacionales... Es muy diferente el país, es muy heterogéneo. Exacto, es muy heterogéneo y los diputados nacionales representamos a todos los argentinos. Entonces no se puede representar lo que no se conoce profundamente. Así que ese es el sentido de mis viajes. ¿Pero como diputada o porque quiere ser presidenta? Vengo como diputada para hacer bien mi trabajo. Creo que todavía es muy temprano para definir candidaturas. Y además de temprano es anecdótico, porque un solo presidente ya demostró todos estos años de democracia. Vamos a cumplir casi 40 años que no cambia la Argentina. Porque los problemas de los argentinos y de los cordobeses son bien urgentes y no pueden esperar. La inflación, la falta de trabajo, la falta de oportunidades para nuestros hijos. Y sobre todo porque se necesita un para qué más que un quién. ¿No? Claro. Hablando de, digamos, de cómo conformar el país que se viene, de sumar algunas fuerzas. Usted ya se ha expresado, pero me gustaría preguntarle aquí para la audiencia de Riva Córdoba, ¿qué piensa de una posible incorporación de mi ley a su fuerza? Yo creo que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que es la que toma las decisiones en estos casos, ha sido muy clara y que la verdad que eso tampoco responde a las urgencias y necesidades de respuestas concretas que cada argentino tiene de nosotros. Esta semana espero podamos dictaminar sobre el proyecto de alquileres que pone en vilo a tantos argentinos, ¿no? Que cada mes tienen que cerrar su contrato de alquiler con un 54% aumento, los que renuevan ahora en abril. Nos tenemos que ocupar de eso, nos tenemos que ocupar de la boleta única, nos tenemos que ocupar de los créditos UBA. Esos son los problemas de la gente y eso es lo que tenemos que trabajar en el Congreso. Y lo que parece también políticamente lo que afecta a la gente o a la gobernabilidad es la crisis que hay, ¿no? Entre los Fernández, entre Cristina, entre Alberto. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ayudar a Alberto? ¿Cuál es la postura de la oposición que tiene que ser en este momento de crisis de un gobierno? Nosotros queremos que dejen sus cegos, sus irresponsabilidades de lado y que se pongan el hombro a la Argentina. Eso es lo que los argentinos les están pidiendo, que dejen sus peleitas y sus mezquindades. El país está sufriendo y mucho. Los argentinos estamos cansados, agobiados de la improvisación, de la falta de respuestas, del sin rumbo. Y no podemos seguir esperando. Y menos por una pelea de poder. Pero digamos, al existir dos bandos o dos lugares antagónicos, ¿ustedes se ponen en algunos de esos lados? Nosotros estamos del lado de la gente. Del lado de la gente que sufre, del lado de la gente que la pasa mal. Del lado de la gente que no quiere que su hijo se vaya del país. Del lado de la madre que vive en un barrio y tiene miedo de salir de noche o está preocupada porque su esposo o su hijo llegan tarde de trabajar. Del lado del que se esfuerza, del que le importa el mérito. De una provincia como esta, que es tercera productora en el país, que exporta un tercio de los granos que se producen en la Argentina. Córdoba es un gran ejemplo. Tiene agroindustria, tiene industria automotriz, tiene turismo, tiene el 60% de las energías no renovables. Tiene todo lo que la Argentina necesita para crecer. ¿Cree que Córdoba tiene que cambiar, digamos, el gobierno, las manos de quien está, de pasar del peronismo junto por el cambio, por ejemplo? Eso lo van a decidir los cordobeses, ¿no? Yo, por supuesto, creo que tenemos un gran equipo en Córdoba. Hemos hecho una gran elección en el 2021 con muchísimos dirigentes valiosos. Y ojalá que ese conjunto de dirigentes no solo salga un gobernador en el 23, salga un equipo que transforme Córdoba. ¿El juez es el candidato? Yo creo que hay más de uno. Sin duda, Luis Juez es un gran candidato. Rodrigo de Loredo es otro. Mario Negri es otro. Gustavo Santos es otro. Hay mujeres muy valiosas, como la diputada Sober, que me vino a buscar esta mañana tempranito, como Laura Rodríguez Machado. Creo que si hay algo que Juntos por el Cambio en Córdoba tiene, son dirigentes valiosos y la gente elegirá a quien quiera acompañar. Bueno, no me dijo si va a ser candidata a presidente. Creo que no es el tiempo. No es el tiempo. ¿Pero quiere serlo, digamos, el interés, la intención? Siempre que me preguntan digo que me gustaría, pero esa no es la pregunta más relevante. La pregunta es para qué, la pregunta es con quién, la pregunta es cómo, y es para transformar la Argentina. Y yo en el 2023 voy a hacer lo que tenga que hacer para que Juntos por el Cambio tenga la oportunidad de crecer en todo el país, de ganar la elección, pero sobre todo de sacar de esta angustia, de esta incertidumbre, de esta tristeza a los argentinos. Usted me dijo, la pregunta es con quién, podría ser con Schiaretti, ¿cómo se llevan con el gobierno de Córdoba? Es con Juntos por el Cambio, no tengo duda que la alternativa es con los dirigentes de Juntos por el Cambio, respeto al gobernador, pero hoy no forma parte de Juntos por el Cambio. Bueno, muchas gracias. Gracias, ¿eh? Ahí está. La diputada nacional, María Eugenia Vidal, que está llegando a Córdoba, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es recibida por algunos dirigentes locales en esta visita por un día que va a ser a la provincia de Córdoba. Ella estaba haciendo visitas a provincias argentinas por tres, cuatro días, pero bueno, dice que este es un evento especial y se va a reunir con empresarios y también en la Bolsa de Comercio.